¡Ay! Se detentáis ahí, ¿eh? ¿Que no queremos? ¡Hala por ti, hijo mío! Siempre hay que luchar con algo ¡Feliz! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo estoy intentando usar! ¡No! ¡No! ¿Por qué haces esto? ¡No! 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 ¡Podemos liberarte! ¡It's bastante libre, muchachos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Freya! Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡Otreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Era nuestra amiga! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Estás herido! ¡No! 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 Frankie Atreus, a casa ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese Ahora debo arreglar las cosas Lo llevaremos Su majestad Un placer verla de nuevo Brodnefer No lo pierdas de vista Ya lo escuchaste, cariñito Vamos, muévete Hola, guapa Qué pena yo con los pantallos ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer Atada a este reino Vamos a Banaheim Bueno, creo que solo seremos nosotros Una entrada a Banaheim en camino ¿Qué es lo que puedes ver en camino? Gracias.